Ojo, ahí vamos, full Argentina hoy Para ver la semifinal entre Brasil y Argentina Estoy muy nervioso, tranquilos, ya sé que me estáis diciendo Madre mía, ¿ya tiene la camiseta puesta? Ya nos está agafando, tranquilos Que simplemente quería enseñar esta camiseta Porque una página me ha regalado, pues unas cuantas Me ha regalado esta, me ha regalado también esta de México Grande México, que se la está sacando la Copa Oro Que hoy también juega, que seguramente, pues bueno, llega a la final Y luego tenemos esta, esta hay que agafarla, ¿vale? Esta camiseta de Brasil, de Neymar, esta hay que agafarla a tope, ¿vale? Hay que agafarla muy fuerte Hoy tiene que ganar Argentina, si os... Una vez empiece el partido, esta camiseta va a ir fuera, ¿vale? No me voy a poner ninguna camiseta de Argentina Ni nada de Argentina para no agafar Es que luego voy a leer los comentarios Y que si mariposa traicionera, que si no se has agafado La página que me ha regalado estas camisetas y demás La vais a tener en la descripción Por si os interesa echarle un vistazo También vais a tener un código de descuento También, si me notáis un poco raro en esta video reacción O sea, iba a ser esto en la leche Porque es Argentina, yo amo a Argentina muy fuerte Y este tipo de partidos lo vi muy mucho Además es un clásico que hace mucho tiempo que no lo veo Que es un Brasil-Argentina El problema es que hoy entrenando Pues me he hecho bastante daño en el cuello Y me cuesta moverlo, ¿vale? Así que voy a estar quizás un pelín extraño Básicamente es por si me veis un poco raro y demás Es por el cuello, ¿vale? Que lo tengo hecho un cristo También os digo una cosa Estaría muy feo que después de lesionarme también el cuello hoy También pierda Argentina Y se me congele el pecho también Estaría feo Bueno, ojo, porque tenemos ya las alineaciones Tenemos aquí a Brasil Tenemos a ver, a ver a quién han puesto Hostia, no juega David Neres Juega Everton, Coutinho, Firmino arriba Y Gabriel Jesús Ojo, cuidado, ¿eh? Dejan a David Neres fuera Interesante Ya sabéis que de Brasil ahora mismo El que más me gusta es David Neres por los regates Y bueno, vamos a ver a nuestra Argentina mágica Vamos a ver a quién han puesto Acuña, han puesto Acuña ¿Qué cojones? Y Lo Celso, tío No está Lo Celso No han puesto a Lo Celso Pero what? Han puesto, han decidido a poner a Acuña De titular Sinceramente me sorprende mucho Que hayan puesto a Acuña de titular Veremos a ver O sea, Acuña tengo grandes esperanzas Que es un skiller En FIFA, ya sabéis Y quiero ver cómo se desenvuelve Contra Brasil Una semifinal de Copa América Veremos a ver Tampoco han puesto a Lo Celso Cosa que me sorprende también bastante No sé, no sé Aguero también Lautaro Messi Veremos a ver O sea, no sé Me ha sorprendido un poco la alineación La verdad Ha empezado ya el partido Me ha ido un momento Y ha tenido esta ocasión ya Brasil O sea, estaba anulada en fuera de juego Pero ojo, cuidado con Brasil Que empieza fuerte Bueno, bueno Amarilla Empiezan bien Al final estos se pegan también Está clarísimo que al final Al final hay Turbulencias Bueno Bueno Coño paredes Por favor Tranquilo Vaya Lonshot se ha marcado ahí Joder No me lo esperaba Digo He estado pensando ¿Dónde va a tirar desde ahí? Pues oye No ha estado mal Se envenenó ahí el balón Joder Mira, mira, mira Mira Es que verás tú Llevan 13 minutos Y ya se pegan al final Al final se cascan Al final se pegan Está clarísimo Por cierto Estaréis viendo las imágenes En pequeñito Ya que no pudo ponerlas aquí En grande Ni nada Básicamente porque Me borran el vídeo Directamente Vaya ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que lo estaba viendo Y digo ¿Qué coño está haciendo? Me está poniendo nervioso Madre mía Cobutinho La que le ha hecho Por favor Bueno Venga Bueno El ginga Vais a hacer el ginga Ahora Brasil Bueno Dani Alves Bueno Dani Alves Madre mía Golazo Golazo tío Golazo Ya está Es que ha sido un puto golazo ¿Vale? Ha sido un puto golazo De Brasil tío Es que es acojonante Vaya puto golazo Nos han cascado ahí ¿Sabes? O sea Puto golazo de Brasil Mira que me duele decir esto Pero puto golazo O sea Antes de Antes de todo Me gusta el fútbol Y ha sido un puto golazo tío Ha sido un puto golazo De Brasil Me cago en la puta tío Acojonante No no O sea Nos han pintado la cara El pecho ahora mismo Está congelado Es que mira el sombrero La jugada de Coutinho El sombrero de Dani Alves Dani Alves Se ha ido de dos Solo Estaban solos tío Estaba solo Gabriel Jesús Estaba solísimo Estaba esperando el gol En plan Hola gol Te espero aquí estoy Sin problema Estoy listo Pues gol Acojonante Vaya puto golazo tío Vaya jugador de Brasil No hay nada más que decir Es que ha sido un golazo Es que ha sido un puto golazo chicos Ha sido un puto golazo de Brasil No puedo decir nada más Es que ha sido un golazo Vamos cabeza Gol 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 Ha entrado Ha entrado Dime que ha entrado El par coño O sea Eso es gol Dime que ha sido gol tío La he visto dentro tío La he visto dentro No 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 ha sido gol Pero la he visto dentro tío Bueno chicos Estáis viendo algunas De las mejores jugadas de Brasil En cuanto a skills O sea Se han marcado ahí Cada jugada Regateando Que si ruletas Que si caños Que si sombreros O sea Acojonante Que bien Messi Que bien Que bien Ese es el Messi Que quiero ver Joder Vamos Que se ha quedado Vamos Agüero Madre que lo parió Marquinhos tío Pues nada Final de la Primera parte Veremos a ver la segunda A ver los cambios Que hacen y demás Por cierto Dani Alves está en modo Jesucristo Gol Chuta Chuta tal cual Madre Madre mía La jugada que ha tenido Ahora mismo Brasil Aquí haciendo ruletas Y de todo tío Vamos Me cago en la Venga ya tío No me jodas Es que es mala suerte Es que es mala suerte Es que es mala suerte Coño Ya También Oye una cosa Decidle a Mario Que suerte de Armando Esto ya es un cachondeo Con los palos Esto es gol Esto es gol de Messi Lo estoy viendo Esto es gol de Messi Coño Cállate hombre Ahora recordando Lo del Liverpool Ya se me habías olvidado Joder Venga Messi O sea clávasela Becker tío Vengate por el 4-0 Sin problema Venga Leo Hazlo Hazlo tuyo La madre que lo parió El puto Alisson de mierda Vamos Que suerte Que suerte tío Que suerte No te creo No te creo No te creo tío Que puta potra Ha tenido ahí tío No me jodas Que es esto tío Que asco Que injusto tío Que injusto me parece tío Me parece super injusto esto Que acaba de pasar Me parece super injusto tío Que injusto tío Que injusto Se ha llevado aquí El rebote este tío Es que hay que joderse Luego si Luego lo ha hecho bien Sabes Ha aguantado aquí Un guantazo que le ha dado Otamendi Sabes Ha aguantado aquí de todo Gabriel Jesús Lo ha hecho bien después Sabes Pero joder Me jode Porque Argentina Estaba teniendo muy buenas ocasiones Pero bueno Así es el fútbol O sea También parecía que había Una falta En esta jugada Que le habían hecho aquí Argentina No sé Decidme en los comentarios Si os parece que eso ha sido falta Nada Están lloviendo tarjetas amarillas Lo mismo Hablo ahora Y me cae una también Nada Dani Alves De verdad tremendo Tremendo partido Dani Alves En serio Tremendo Lo de Dani Alves hoy Es tremendo Es acojonante Bueno 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 Gritando olé en el estadio Venga Quiero decir Tampoco nos vengamos arriba Yo creo que tampoco Nos tenemos que venir muy arriba O sea Quiero decir Han tenido un poco de suerte Brasil Creo yo También en serio Mucha gente se está quejando En Twitter Y demás De que en el gol de Brasil Había un posible penalti Aquí lo tenéis ¿Vale? Es la jugada Donde la gente pide penalti No sé que pensaréis vosotros De esto También os digo Tampoco han puesto aquí Una repetición Para que se vea mejor Ni nada O sea Solo podemos ver eso O sea que O sea Tampoco me perdáis tiempo Ahí quiero decir Sabes que ya estabais ganado Tío Joder Que asco Nada chicos No ha podido ser Para Argentina Me quedo sin esa final Soñada Que era Argentina En Chile Veremos a ver también Chile Ya sabéis que mañana También haré video reacción De Chile Espero que por lo menos Chile me gane Y como siempre Aunque hayan perdido Yo siempre con Argentina A muerte O sea de verdad Para mí no se merecían perder Pero ni de broma Y por cierto Os pongo de nuevo la jugada Porque la he vuelto a ver Un par de veces Y oye No sé Os pregunto Os ha usado una pregunta Así ¿El VAR para qué está Muchas veces? O sea sinceramente No entiendo muchas veces El VAR Porque no sé Revisan jugadas absurdas Y esta Que coño Que es para revisar No dicen nada O sea es que no han echado Ni una repetición Es que me parece lamentable Ha ganado Brasil El primer gol Sinceramente Para mí me parece Un jugadón de Brasil Y es que luego Han tenido dos o tres jugadas más Y ya está ¿Sabes? Argentina no ha tenido Nada de suerte En este partido Es que de verdad no O sea es que no se merecían perder No me jodas En serio chicos Una mierda la verdad Que haya perdido Argentina Y además de esta manera Sinceramente Dejadme aquí abajo En los comentarios Vuestra opinión sobre el partido También quiero Tengo curiosidad De que me digáis Pues que es vuestra opinión Sobre el VAR ¿Vale? O sea porque es que no se Y por cierto chicos Ayer subí un vídeo De FIFA Street Haciendo esta semifinal De Brasil y Argentina Por si le queréis Echar un vistazo Lo dejaré en la descripción Y en una tarjeta Que saldrá por ahí Y nada Lo dicho Una pena por Argentina Veremos el año que viene Que es la Copa América Que se va a celebrar En Argentina Y en Colombia Es la última oportunidad Que tiene también Messi De ganar algo Con la Argentina Porque luego llega al Mundial Y él tendría creo 34 o 35 años Cuando se celebra El Mundial de Qatar Aún así espero ver Dentro de no muy poco Que Argentina resurja De verdad Que sea una gran selección Como fue En tiempo atrás Y no sé Yo sigo confiando Y confiaré siempre en Argentina Así que nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.